Hola, hola todo el mundo, ¿cómo estáis? Yo muy bien. Vengo a hablaros otra vez de Saxenda. Ya habéis visto por el título que aquí no se trata de hablar de mis progresos, aunque también los vais a ver que a mí me está funcionando. Pero os voy a contar siete cosas que nadie nos ha contado todavía sobre Saxenda y que además me preguntáis mucho. Cuando me hacéis algún tipo de consulta, o bueno, más que consulta, porque verdaderamente yo no soy médico, solamente puedo hablar de mi experiencia personal y de lo que yo he investigado por ahí y lo que me ha contado mi doctora. Pero cuando me habláis algunas veces me preguntáis, bueno, ¿y cómo me la tomo? ¿me la pongo? ¿y qué hago? ¿y qué como? Mil cosas, ¿no? Yo intento, antes de contestar, la respuesta más honesta posible sería consultarlo con la doctora, mirar muy bien el prospecto de Saxenda, que es... Lo tengo aquí y os lo puedo enseñar. Es un cacho de trozo de prospecto. Vamos, es el mapa del tesoro. Por delante y por detrás. O sea que... Enorme. Pero bueno, he recopilado las siete cosas que más os preocupan del tema y voy a intentar resolver estas dudas aquí en este vídeo. La primera es... A ver, un segundito que averiguo. A ver, la primera salió en una de las stories de Instagram y decía... Mi gatita está ahí pendiente de mí. ¿Cómo usar Saxenda para bajar de peso? Es el compendio entero de todos mis vídeos. Pero se puede resumir, lo voy a intentar resumir, en pocas frases. Saxenda no es un quemagrasa, ni es un quemahidrato de carbono de estos, ni es un milagro. Saxenda simplemente es una ayuda. El principio activo es la iraglutida y eso lo que hace es producirte dos cosas. Una sensación de saciedad más rápida de la que te produce la comida en sí, el hecho de no tener hambre o de saciarte rápidamente, por supuesto es un plus a la hora de adelgazar impresionante, sobre todo para las que, como yo, teníamos hambre emocional. Si no sabéis lo que es el hambre emocional, por aquí os dejo un vídeo... ¿Por aquí? No sé, por aquí os dejo un vídeo hablando sobre el tema, que es muy interesante. No he tenido muchas visualizaciones en este vídeo, pero la verdad es que a mí me gustó hacerlo y creo que tiene mucho valor, muchísimo valor. Vamos a no irnos por las ramas. El iraglutida, y voy a leerlo incluso, voy a leerlo en el mismo prospecto de Saxenda, que es muy revelador, dice que Saxenda es un medicamento para perder peso que contiene el principio activo llamado liraglutida, que es parecido a una hormona de origen natural que tenemos nosotras que se llama Peptido 1, similar al glucacón, que se libera en el intestino después de comer. O sea, Saxenda actúa sobre los receptores del cerebro que controlan el apetito y le hacen sentirte más lleno, menos hambriento. De esta forma te puede ayudar a comer menos y reducir el peso corporal. En el intestino, la iraglutida no hace que tú tengas una digestión, o sea, que tú lo que absorbas sea ni menos grasa, ni menos tal, ni menos cual. No, solamente actúas ralentizando la sensación de saciedad y ralentizando también un poco la digestión. Yo estoy segura de que también lo hace. Bueno, espero que os haya, digamos, aclarado algo, cómo se puede usar Saxenda para bajar de peso. La única forma de usar Saxenda para bajar de peso es hacer dieta y ejercicio físico y beber mucha agua. Tal y como se hace sin Saxenda, pero con la ayuda de Saxenda, pues es más fácil. ¿Por qué? Porque te quita el hambre. Te quita el hambre. Segunda cuestión, ¿cuánto tiempo se puede usar Saxenda? En esto me vuelvo a referir al prospecto, a las indicaciones que te da Saxenda y no te dice nada de cuánto tiempo. No te dice nada. Te dice que tu médico es el que te tiene que indicar el tiempo. A mí mi doctora me dijo que unas 16 semanas estaba bien, pero que se podía más. Vamos, hay gente que se tira años con Saxenda y no pasa nada. Por cierto, en Facebook hay grupos de apoyo sobre Saxenda. El de ahora sí. Es que, mira, cómo me tiene la mascarilla. Qué aburrimiento, Dios mío. No sé qué hacer ya. Es que tampoco me apetece maquillarme porque es que si me maquillo me pica. Y yo, no sé qué hacer ya. Me perdonáis que esté así de feucha, pero es que yo soy así de feucha, vamos, tampoco que sea un velledón. En fin, que me voy por los cerros de uvedad. Otra vez, estábamos en cuánto tiempo se puede usar. A mí me dijo mi doctora 16 semanas, pero me ha ampliado y no pasa nada. Y voy a estar un poquito más, un poquito más. En el último vídeo dije que iba a estar 16 semanas y que me iba a poner en el 7, pero es que yo, como decía mi madre, como no soy río, pues me vuelvo. O sea, mi opinión puede ir y volver. Yo no me cuestiono a mí misma ya muchas cosas y entre ellas el cambio de opinión. No me lo cuestiono. Hacerlo, verás que sano es para esto. Aconsejable 16 semanas. El médico es el que tiene que decirlo. La tercera cuestión que me planteabais era cuál era el mejor medicamento para bajar de peso. Si era Saxenda o era otro. No hay medicamentos para bajar de peso. Hay medicamentos que te ayudan a la bajada de peso. Tú tienes que bajar de peso con tu fuerza de voluntad, con tus ánimos, con tus ganas de mejorar. Con ejercicio. Con un poquito de dieta y con mucha agua. Los tres jinetes del apocalipsis. Andar, moverte bastante, lo que sea. Yo, por mí, hago 10.000 pasos diarios y un poquito de yoga con mis 10.000 pasos que lo intento hacer en casa. Porque yo esto no lo soporto. Lo de la mascarilla lo llevo fatal. Fatal. Es lo que peor llevo de todo el tema confinamiento. Sé que no me he puesto mala. Gracias a Dios, toco madera. No hay mejor medicamento para bajar de peso. ¿Esaxenda funciona? Sí. Hace lo que dice. Pero no te hace bajar de peso solo. Olvidarlo. ¿Qué me pasó a mí de jovencilla? De más joven. Yo he hecho mil dietas. Miles, miles. Hice la de Dukan un poquito antes de casarme y perdí 10 kilos o 12 en muy poco tiempo. ¿Qué pasa? Que los recuperé en muy poco tiempo también. Y recuperé más. Hace mucho tiempo, yo cuando era joven, me puse en manos de un endocrino. Malas puñalas le den. Como dicen aquí en mi pueblo. Que me recetó unas medicinas milagrosas. Voy a poner las comillas. Unas pastillas que me tomaba yo. Te ponían como una moto. Porque tenían anfetaminas. Tenía que hacía que tu metabolismo fuera más rápido. Que atacaba el tiroides. Por cierto, sabéis que me he operado de tiroides y no tengo tiroides. Por ahí os dejo el vídeo de mi cirugía de tiroides y cómo llevé todo el tema. Y por qué me tuve yo que operar de tiroides. Yo estoy segura de que los nódulos que a mí me salieron en el tiroides tuvieron la culpa esas pastillas. Que a mí me ponían... Pues yo soy de metabolismo lento y a mí esas pastillas me disparaban el metabolismo. Eso sí, perdí 800.000 kilos. Mi hermana igual. Cuando dejaba las pastillas lo recuperaba. Tenía que volver a las pastillas otra vez. Eso es un rollo. Eso no vale para nada. Lo único que vale es para destrozarte el metabolismo. Y que luego cualquier dieta que hagas, como me pasa a mí ahora, te cuesta Dios y ayuda a perder peso. Pero bueno, yo ahora lo que estoy haciendo es yendo muy despacio. Muy despacito. Para que no se me descuelguen las carnes. Para que no me pase otra vez lo mismo. Que a los 61 años ya no pueden unandarse con tontería de la dieta yo-yo. Otra me pregunta... ¿Qué efectos secundarios tiene Sacsenda? Esta sería ya la cuarta cuestión, ¿no? Sí, la cuarta. ¿Qué efectos secundarios tiene Sacsenda? Bueno, vamos a volver otra vez al prospecto. Los efectos secundarios muy frecuentes son náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento. ¿Os acordáis que en el primer vídeo os dije, si un medicamento puede producir diarrea o estreñimiento, a mí me produce estreñimiento seguro? Pues así ha sido. Pero bueno, ya después lo he solucionado con el Dulcor Soft ese que os enseñé en un vídeo. Que anda por ahí. Por estos mundos. Esto que os he dicho puede afectar a más de una persona de cada 10. O sea, que eso es seguro. Yo le llamo el efecto Sacsenda. Las náuseas y los vómitos. Porque es lo único que te hace no comer. Si no tienes ganita ni de mirarte a la cara, vas a tener ganas de comer. No. Los frecuentes que pueden afectar hasta una de cada 10 serían problemas que afectan al estómago o a los intestinos. Como indigestión, gastritis, malestar estomacal, dolor en la parte superior del estómago, ardor de estómago, sensación de hinchazón, gases. Sobre todo la flatulencia, eso. De los eructos no os hablo. ¡Ay! Qué vergüenza que agobio, chiquillo. Porque además es que se te vienen a la boca, vamos, que te tienes que aguantar. Se queda de boca. Sensación de debilidad o cansancio. Yo eso no lo he tenido. Alteraciones en el sentido del gusto. Tampoco. Si no me habría acojonatis. Porque eso me habría pensado que lo que tengo es COVID. ¡Meor Dios! Qué miedo. Mareo. Dificultad para dormir. Se produce normalmente en los tres primeros meses de tratamiento. Ya con eso os estoy diciendo que esa extienda no tiene fecha de dejar de tomarla. Pero bueno. Moratones en el lugar de la inyección. Doy fe. Yo tengo hipoglucemia. Esto es una cosa que a mí me pasa a menudo por la noche. Siento un frío intenso que sale de dentro de mi cuerpo. ¿Sabes? Esto me da la sensación de que me estoy muriendo. Es tremendo. Es muy desagradable. Pero a mí no me pasa con esa extienda. Me pasaba antes de esa extienda. Yo creo que yo soy hija de una diabética y nieta de diabéticos. Y creo que tengo todas las papeletas para tener el azúcar de la sangre ahí, ahí, ahí. Con la extienda, que en principio era un medicamento para diabéticos, parece que la cosa no va muy mal. Pero sí que me ha pasado alguna vez que me ha entrado por la noche sudor frío, la piel fría y pálida, dolor de cabeza, palpitaciones, todo esto. Como bajada de azúcar. Yo lo que hago es que le doy un bocadito a un plátano. Cuando me siento así por la noche, me levanto de la cama y le doy un bocadito a un plátano. Poco frecuente serían deshidratación, retraso en el vaciamento gástrico. O sea, que notes que la digestión te dura horas y horas y horas. Lo que he hecho hasta ahora es comer menos cantidad porque así me siento más cómoda y no me importa comer un poquito menos. Comiendo cosas de buena calidad y muy vitaminadas y muy proteínadas, no hace falta comer tanto, la verdad. Y en segundo lugar, comiendo muy temprano por la noche, cenando muy temprano. A las 8, 8 y media estoy yo comiéndome mi tortillita francesa o mi ensaladita. Y escándalo que tienen siempre. Estos vecinos, yo no sé si van a hacer una casa o van a hacer la catedral de Notre Dame de París. Porque llevan desde antes del verano, hija mía. Todas las mañanas a las 7 de la mañana, pim pam, pim pam. Tienen que estar haciéndose un caso plom ahí. Y yo no veo tanto caso plom, pero hijo mío. Qué escandalazo. Bueno, da igual, perdonadme. Y ya está, yo creo que no... Erupciones cutáneas, sensación de malestar general, un poquito de pulso más rápido. Pero vamos, que son, estos son poco frecuentes, ¿eh? Y raro ya, pues fallo renal, agudo, que eso no creo yo que le pase a nadie. Bueno, nos vamos ya a la número 5 y habla de cuántos kilos se pueden bajar con Saxenda. Esa pregunta, esa pregunta tiene su enjundia. Puedes bajar los kilos que te permita tu metabolismo también. Es que, a ver, yo hablo de mi experiencia ha sido que los primeros... Las primeras semanas de ponerme Saxenda han sido un kilo, un kilo 100, un kilo 200 por semana. Después me paré. Me paré porque también paré toda la actividad física apenas y navidades. Lo que viene siendo las navidades, que han sido un poco catastróficas. Y después ya he ido más despacio. He ido a 800 gramos, a lo mejor un kilo cada dos semanas. Es que no me importa. Yo prefiero ir mucho más despacio y sobreseguro. Y no volver atrás. Yo lo que no quiero es coger peso. O sea, yo quiero que cada 10 o 15 días, cuando yo me pese, para que vosotros veáis el resultado, el peso y sobre todo la cinta métrica, no vayan para atrás. Vayan para adelante. Entonces, ¿cuánto se puede bajar con Saxenda? Pues chicas, no sé. Yo he bajado ya 9 kilos. Mi intención es ver el 7, siempre lo digo, en la báscula, el 7 en las decenas, no en las unidades. Y bueno, si los veo los dos, sería mi meta a llegar. ¿Cuánto se puede bajar? Pues hay gente que ha bajado muchos, muchos kilos. 18 o 20 kilos durante el tratamiento con Saxenda. También os digo que yo hasta que no lo... En mis propias carnes, yo no digo nada. Se puede bajar del orden de un kilo o algo menos por semana. Así que haceros los cálculos. Eso sí, con Saxenda o sin Saxenda, dieta, ejercicio y agua. Tres pilares básicos. Yo me preguntaba cómo inyectárselo. Tengo un vídeo por ahí arriba. Tengo un vídeo en el que explico exactamente los pasos a seguir para inyectarse Saxenda. Pero os voy a poner un pequeño clip aquí, el que os pongo un poquito rapidito el proceso. Es muy sencillo, no tiene ninguna pega. Si os digo que tenéis que comprar las agujitas porque se extendan, no las trae. Trae solo los tres bolígrafitos, pero no trae agujas. Hay que comprar las agujas iguales que las de la diabetes. Vamos a ver. Esto es un bolígrafo de Saxenda. Este está sin estrenar, este está terminado ya. No es que le queda nada. Como veréis, ya el émbolo ha llegado hasta el final y este está entero. Entonces, voy a utilizar esta agujita porque no la he utilizado. La aguja se pone aquí. Vamos, la aguja normalmente viene con su tapaderita. Y así, y así es como se pone, ¿vale? Bueno, le quitamos la protección a la aguja, ¿no? Y ahora, aquí tenemos lo que nos indica, lo que nos vamos a pinchar. Ahora, en un primer momento, cuando se estrena el bolígrafo, hay que ponerlo en los dos puntitos y darle. Le debes de dar un par de veces hasta que salga un chorrito. Para que estás segura de que no te vas a pinchar. Ahora, ha salido el chorrito. ¿Ve? ¿Se ven las gotitas del líquido? Para estar segura de que no te vas a pinchar nada de aire. Entonces, ahora, yo me estoy poniendo 1,8. Si tú te estás poniendo la primera dosis, que es 0,6, cuando llegues ahí, te paras, te pinchas y aprietas el émbolo. Si te estás poniendo la segunda dosis, que es 1,2, pues hace lo mismo. Y 1,8, que es la mía, aribe es igual. ¿Vale? Cuando esté en 1,8, con la adhesión 1,8, y tú te aseguras de que ahí hay una gotita de líquido, pues ahora lo que tienes que hacer es ponértelo en la barriga. Te coges un buen pellizco, pinchas, aprietas el émbolo, cuando haga clac y esté en el 0, lo ves en el 0, aquí, pues ya te espera 6 segundos para que no se te salga ningún líquido, retiras y ya está. Ahora ya se guarda, o sea, se tira la agujita, se quita, se tira y el colchole que se ha quedado ahí y el bolígrafo os va a la nevera. Bueno, si habéis visto en el clip que os he puesto, es muy fácil, sí que es verdad que hay que coger bien el pellizquito de piel, porque es una inyección subcutánea y, por ejemplo, se puede poner en la barriga, se puede poner en los muslos, por la parte de arriba, y en los brazos. Yo lo intenté una vez en el muslo, apreté más de la cuenta y creo que en vez de ponérmela subcutánea me la puse intravenosa, macho, porque a mí me dolía la pierna, lo más grande. No me la he vuelto a poner en el muslo más porque a mí en la barriga no me da problema. Sí que me salen hematomas, pero bueno, como no se ven ahora mismo, estamos en marzo y a mí entre el confinamiento y el frío, pues no se me ve la barriga. Bueno, y la pregunta número 7 y la pregunta del millón es, ¿cómo dejo de tomarla? ¿Cómo me quito? Sabemos todos que para empezar a tomar saccenda hay que hacerlo de 0,6 en 0,6, empezando por la primera semana por 0,6, la segunda semana por 1,2, la tercera semana 1,8. Bueno, yo me he quedado en 1,8, pero bueno, hay gente que va en 2,4 y luego 3 miligramos. ¿Cómo lo dejamos? Pues exactamente igual que lo hemos cogido. Cuando decidamos dejarlo tenemos que ponernos a 3 o 4 semanas vistas y decir, esta semana estoy con 1,8, la semana que viene estoy con 1,2, la semana siguiente estoy con 0,6 y a lo mejor la otra semana pues me pongo 0,6 un día sí y otro no. Y así muy despacito la voy dejando. Tampoco, a ver, que esto no es que crea adicción ni nada de eso y haya que quitarse de ella como se quita una del tabaco ni del alcohol. No, 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 no. Es para que la sensación de saciedad no desaparezca de golpe de tu cuerpo y te atiborres. Simplemente para que vaya más despacito y para que tu cuerpo se vaya acostumbrando a las nuevas sensaciones, ¿no? Bueno, creo que he contestado las 7 cosas, las 7 cosas del millón y si veis que, bueno, que me he dejado algo en el tintero, pues no tenéis más que decírmelo ahí abajito en comentarios. Ya de camino, si os suscribís, me dais al me gusta. Para vosotros es muy poquito esfuerzo, es gratis, no obliga a nada y para mí es un, vamos, me hace muchísimo bien. Y nada más, desearos que seáis muy felices y como siempre yo os mando un besito y requetes. Adiós.